Needs no education We don't need no thought control Bueno, llegamos al último bloque de Casi Cuerdos y me queda poco. Tengo mucho que decirles, bueno ya les he dicho mucho. Así que les voy a dedicar este bloque, se los voy a dedicar a que la licenciada Dolly Weiss desde Buenos Aires en esta entrevista les ponga palabras un poco a todo lo que yo he tratado de transmitir. A ver si entre las dos podemos ayudarlos. Voy a pasarles esta entrevista que hicimos en su consultorio de la licenciada Dolly Weiss que trabaja en Buenos Aires con chicos hace muchos años y que también ha visto muchos chicos de aquí, nuestros fueguinos de nuestra provincia y que también nos pueden nutrir con su experiencia. Vayamos a la entrevista por favor. El tema de la orientación vocacional es muy complejo. Los test que yo también tomo, que es un psicodiagnóstico, que incluye gráficos, test de aptitudes y el test de Roger, es útil. Pero a través de tantos años de profesión me he dado cuenta que si alguien sabe quién es, sabe qué es lo que quiere y qué le gusta y para qué es apto. No es que no sirva la orientación vocacional, pero debe estar incluida en un enfoque mucho más amplio. En donde el chico se pueda conocer a sí mismo. Porque puede ser que sea muy bueno en matemáticas, pero que él sienta que lo que le gusta es más lo humano. Entonces tiene que poder encontrar algo en donde esa aptitud matemática la pueda seguir desarrollando, pero en un campo mucho más humano con el otro, en donde haya vínculos, donde él se sienta bien. Y que no lo encontraría en una ingeniería científica o estudiando en el balseiro. Entonces es algo que tiene que ver con la personalidad del joven. No es que no sirva la orientación vocacional, sirve, pero hay que verlo desde un enfoque mucho más amplio. Porque en la elección de una carrera están las expectativas de los padres, de la familia, los trabajos que ellos visualizaron desde chiquitos, las idealizaciones, los ídolos que han tenido, las aptitudes, la capacidad. Porque a un chico le puede gustar mucho algo y no ser capaz en eso. A un chico le podría gustar mucho ser médico, la medicina, pero no ser bueno con la química, que son materias importantes, que lo atrasarían mucho y tendría que saber que va a tener que ir a profesor particular bastante tiempo, allonarse en esos temas, ¿no? Es decir, me parece que por eso son tantos los factores. Pero en mi experiencia, en general los chicos se reciben, estudian, se proyectan, hacen su tesis. Muchos han logrado tener becas, irse a estudiar al exterior. Lo que hay que tratar es de saber que nada de lo que les pasa es en contra de los padres, ni en contra de nadie, que si ellos tardan más tiempo en hacer la tesis o en recibirse, ellos lo sufren más que cualquier otra persona. En cada caso es particular, no hay una situación general. Tiene mucho que ver también con cómo queda la familia y el entorno allá con el chico que se va. Porque a veces son los padres los que no toleran la ausencia del hijo. Son familias en general que no tienen un arraigo de generaciones anteriores, sino que han venido a otra provincia, han crecido económica y profesionalmente, y han crecido con estos niñitos que han criado, y de golpe se quedan con el nido vacío, y no son gente grande, son gente de 40, 50, 60 años, como mucho, y que pierden la razón por la que fueron a Ushuaia, que es criar estos hijos. Entonces, bueno, hay tantas motivaciones y tantas ansiedades que rodea esto. Entonces, bueno, volviendo a los chicos, algunos se adaptan más o menos bien, otros no tanto, y otros no se adaptan. Y a veces me llegan en situaciones ya más caóticas, con más crisis, habiendo recurrido a sustancias, a alcohol, a drogas, y que es una forma de evadirse de la realidad, de desinhibirse, de escaparse sobre todo, de poder tolerar cosas que de otra manera no podrían hacerlo. Entonces hay que estar en alerta a si consumen, porque si consumen de vez en cuando, que es algo muy común hasta ahora, que obviamente no lo avalo, pero no nos podemos escapar a una realidad, pero si consumen, pero van a la universidad, hacen sus tareas, su casa está limpia, ordenada, se alimentan bien, no hay ningún problema. Pero si ustedes notan cambios en la conducta, agresiones, en el apetito, gastos excesivos, no responden cuando los llaman, están altas horas despiertos o durmiendo, bueno, son señales de alarma. Y hay que escucharlos, porque a veces es un pedido de ayuda que los chicos están largando, porque la realidad acá se les está haciendo muy complicada y muy difícil de sobrellevar. Otros casos que sí vengo atendiendo hace bastante, son chicos que dicen que cursan, que van a la facultad, pero no lo hacen. Chicos que dicen que rindan exámenes, pero no los rinden. Entonces pasa un año, los padres lo descubren al finalizar el año, o porque si es una facultad privada, hay una nota, ha pasado en El Salvador o en la UCA, una nota que le mandan a los padres que estos chicos no han rendido, y en la UBA porque no aparece la libreta con las notas. Esto al chico le hace mucho mal, esta mentira lo puede marcar. Yo creo que los padres cuando descubren esto, tienen que tratar de calmarse, hablar con ellos, y hablarles desde la exigencia, pero de un modo continente dentro de lo posible, y entender que hay un problema, que no lo hacen a propósito, que realmente es lo que ellos pudieron hacer porque están con dificultades emocionales severas. He notado otra dificultad que pasó con amigas de pacientes míos, que son chicas que han venido a estudiar, han tenido relaciones sexuales en una relación transitoria, no se han cuidado, han quedado embarazadas, y esto las ha obligado a regresar a Ushuaia. También he visto chicos que no se han cuidado, que también han tenido mucha angustia pensando que se podían haber contagiado alguna enfermedad infectocontagiosa. Por eso también hay que hablarles, aunque parezca redundante, y los medios de comunicación hablen mucho de esto, nunca suplantan a los padres. Entonces siempre recordarles los modos de cuidarse, qué tienen que hacer en el caso de que el cuidado haya fallado. Es importante que tengan acá una obra social, una prepaga, un médico de confianza donde el chico pueda recurrir, para cualquier situación. Y otro tema también que es importante es que los chicos puedan confiar en que los padres se pueden enojar, se pueden decepcionar, desilusionar, pero que igual siempre, siempre van a estar ahí con ellos. Bueno, queridos casicuerdos, llegamos al final del programa. Me parecía importante y en esta entrevista yo le pedí a la licenciada Weiss que por favor comparta un poco con el público, con todos ustedes, esto, distintos casos clínicos que ya va habiendo, un poco para ver todo el espectro de distintas situaciones que pueden atravesar los chicos que van a estudiar a otra provincia. Pero que también podría pasar perfectamente acá. Espero que les haya sido útil. Rescato dos cosas. Uno, esta idea de que si uno se conoce a sí mismo, si alguien sabe quién es, sabe lo que le gusta y sabe para lo que sirve. Y la otra cuestión fundamental, entender a los papás, que los chicos pueden tener su derrotero, pero que lo que hacen no lo hacen ni para jorobarlos y que tampoco tienen por qué hacer nada solo para alegrarlos. Acompañarlos con límites claros a que encuentren quienes quieren ser, como es Hércules del primer bloque, con límites claros y sin tomar como que lo que tengan que ser es para nosotros, sino para ellos. Y que nuestra alegría, que la alegría de los padres sea realmente ver que finalmente encontraron cuál era su camino. Si los padres pueden orientarse claramente en eso, mientras buscan el propio, el acorde a su edad, esto que nos decía la licenciada Weiss de padres que una vez que ya no tienen hijos para criar, tienen que empezar a buscar, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Bueno, pues empezar a buscar qué otra cosa nueva hay para hacer es importante, mientras los chicos resuelven qué hacer con la propia. Espero que les haya servido. Me despido de ustedes y los dejo con un tema que me parecía que era como para cerrar esta cuestión de si sé quién soy y sé lo que me gusta, pues ahí iré a buscarlo en el mundo. También transmitirles a los hijos, que los padres informen a los chicos sobre qué hay en el mundo, que sepan, que estén enterados de qué pasa en este mundo, que estén actualizados. Chicos que ni idea tienen de qué sé yo, quién es la gobernadora, te dicen, bueno, poder insertarse en el mundo, además de conocerse uno mismo, uno tiene que saber qué cosas hay y qué pasa en este mundo, ¿sí? Así que me despido de ustedes y los dejo con la interpretación de Playing for Change de Wonderful World, ¿sí? Hasta la semana que viene. Muchas gracias. My cities of green, bright roses too I wash them blue for me and for you And I think to myself, what a wonderful world I see skies blue, cloud white Bright blessed days and the dark secret night And I think to myself, what a wonderful world The colors of the rainbow, so pretty in the sky Are also on the faces of people going by I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really saying, I love you I hear babies cry, I watch them grow They'll learn much more than I'll ever know And I think to myself, what a wonderful world Yes, I think to myself, what a wonderful world Yes, I think to myself, what a wonderful world Oh, yeah Yeah, I think to myself, what a wonderful world Yes, I think to myself, what a wonderful world Yeah, I think to myself, what a wonderful world ¡Gracias!